hola amigos bienvenidos a mi canal y el día de hoy estoy aquí con mi blusa muy colorida muy de flores y aparte con movimiento así es como para bailar así como a mí me gusta amigos el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo de un humorista que la verdad me encantó pero que creo que lo que más me pudo encantar a mí les gustó a ustedes y es que en este vídeo al primer vídeo que reaccioné de él es el vídeo que más reproducciones tiene en mi canal así que yo dije cómo es posible que el vídeo que más les ha gustado a ustedes el comediante que más les ha gustado a ustedes yo no haya seguido reaccionando entonces dije por supuesto que hoy es ese día hoy llegó de nuevo el costeño así es así que hoy voy a reaccionar a un vídeo que dice el costeño sin censura live pero como yo ya sé que aquí la cuestión es de reírse de relajarse por acá tengo mi cervecita mi heineken miren ahí está así como súper fría yo no sé si alcanzan a ver que sea así como como sudadita pues porque aquí está haciendo un calorcito bien rico entonces por supuesto que qué mejor que estar acompañada de una cervecita de vez en cuando no hace año entonces ustedes cuéntenme les gusta la heineken o les parece muy dulcecita vamos vamos a ver vamos a ver cómo está en este día caluroso esta cerveza eso es como uno disfruta el primer trago de algo de una cervecita o de una margarita o de un trago cómo se disfruta el primer trago de café en la mañana igualito ustedes también disfrutan del primer traguito cuéntenme pero continuemos así que ustedes ya me imagino que también andan por allá bien cómodos tráiganse su tecito su cafecito su cervecita lo que quieran y vengan a disfrutar y a reírse acá conmigo así que bueno empecemos está como el rato ese de qué pueblo es de Zacatecas el día tiene que decir que yo aprovecho un poquito decía el hijo de su chiquita me te acuerdas de ese de la parte de un pueblo y tú te andas para ciento como si tuvieras a toda madre como si fueras a un pinche adóñelo el hijo de la Copa de la Calera a toda la gota y bate se me echan así con ropa que culero oye imagina que me he encuerado que era para mi pueblo chirundo no me voy a ser que era mujer no con la chica que me compre hija prestada con el mundo si me van a hacer de la anuncia y trae máscara ahí y trae máscara ahí y trae máscara y traejo señora se ve no chica a usted no se le da cuenta por eso de la chinganera que ha hecho como se le ve doña los árabes se enamoran de los ojos de las mujeres usted se enamoraría de eso no bueno yo creo que usted si ya agarró yo que chino no lo agarro ni con tenaza le agarra pan este entrante que quieres estoy trabajando sale y se dice ajá pues arréglalo tu osea osea si no estoy ahí se detiene la vida o que pedo arréglate el pedo ahí ¿eh? pasa y chingas a tu madre y diga rana mierda pendeja si me habla si le voy a decir si me habla si no estoy ensayando que tengo que agarrar valor que si me da unos putazos bien huertos y aunque no me pegue con que me levanten la canasta y a chingue a mi madre nos pegan lo que mas no fue porque cuando una mujer nos deja uno no esta llorando a la mujer que se vaya el chiso pero que dejen la para no chapear aquí que en vez de ese mami se lleven el juguete primo no me deja la hija presta no me deja la hija 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 La enseñara a lavarnos las manos. Cierto. ¿Cuántas pandemias tendríamos que esperar para aprender a lavarnos el condido de los hijos? Porque hay gente que buena culmita, neta. Hay gente que buena culmita. No, 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 no. No, 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 no. Les quieren, el sobajo les quieren, los hijos. Moñón los vasos dejo. Pero no, de verdad, esta maldita pandemía, ese se me dice no está poniendo una coquita, no? se lo digo ustedes y Hablan o se los ven de la otra y me dice ya faro verdad? no han tenido defectos secundarios? la señora dice este si, este si el defecto secundario estuvo no chupa le daba para dormir no estará preñado ¿Por qué uno cuando ha preñado duerme mucho? ¿Qué pasa en los espejos de la preñada uno? Sí, pero está preñado hecho. ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa con eso? Rebocas más chicas. ¿Voy a pendejado? ¿Qué cajiste? ¿Me provoca en los circos? ¿Yo qué? Yo nomás te he preguntado porque el COVID-19, o sea, el SIDA. Allá por los 80's habría empezado el SIDA. Se descubrió el SIDA. Oye, que venía de un mono y que la chingada. Así me dijo la niña de la mamá. Oye, mamá, es cierto que todos venimos de mono, no hay gajas, no hacen procesaria. Y decía, ¿sí es cierto? No todo viene de mono. Yo fui una niña que tenía siete hijas. Y decía, yo soy una señorita porque salieron procesarias todas. O sea, señorita Paula representa que salga el chamato. No, que introduzcan algo. Y nosotros creyendo que la desvirgilidad era introducir algo. ¿Cómo el nombre tal? Yo estoy loco igual que mucha gente. O más. Porque, ¿sabes? Mi cabeza trabaja pura pendejada. Me pongo a leer a los filósofos Descartes, este... ¿Cómo se llama el otro Van Gogh? Ah, no será pintor. Este... Chomé Jaure, todos esos cabros. Que la diferencia de un filósofo y una piluja es que a mi filósofo me pasan muchas cosas por la cabeza. Y a la piluja me pasan muchas cabezas por la cosa. La diferencia entre el lago y el baño es que en el lago me baño y en el baño me lavo. ¿Qué sabrosos es eso? Ah, sí. Hay que masturbarse. Dios quería que te masturbaras. Si Dios no hubiera querido que te masturbaras, te hace los brazos más gorditos como tienes. No, 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 no. Es porque yo le digo algo que se la alcanza. Uy, que hubiera. Es porque a la mujer le señale. Siempre en la relación nos estamos orientando el hombre a la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Cuando una que no me está haciendo eligra sexual, no, le digo, ay, me trae, me trae, me trae. Así se hacía. ¿Sabes eso que yo compro? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Me acordé de Chito un jojo de allá del malecón que de pronto le dice un marco, morboso, morboso. Chito, ¿qué me acordes? Todo. Le decía el Chito, sí, pues. ¿Y cómo le hace el Chito? Primero, la rama, la escobete. Le pongo miel de abeja, le pongo miel de abeja, le pongo miel de abeja, le pongo, este, mermelada, el chito no le pongo miel de babalada. Quiero mochaje, quería un chito, plumcolín. Chisma del chocolate. Qu canceled. Qué� , Chipsí. PréntDO. poblí. Y... la mujer, metete a bañar primero no pues, no, es que también siempre hay que traer el animal disco para sacar porque es instintivo eso y luego uno quiere ya y la mujer no tan durosa y ya se le dispara un en la bañada ya para que... cuando un hombre llega una edad este cabrón ya no lo reachora un señor de 80 años lo cacheteaba de ese no te mueres así nacimos el mismo día así el señor que se paraba la pipí a las 3 de la mañana y decía ves, cuando tú quieres, yo te apoyo cabrón al día yo quise y no me echaste la madre falla, esta madre falla, no es cuestión de edad el corazón ya no bombea la misma sangre de menor, pasando de sí no, 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 ¿por qué no te pasas tú? espera, tachamado, ¿qué la tienen? tú, 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 en mi chiste, en el ajá ¿qué la tienen, hijo? en el español, ¿no? en el español, sí en el español, sí ¿25 años? oye, y ya, ya no paramos una cuña, hijo, una cuña y la cuña tiene que ser del mismo material siempre se ha dicho la cuña debe ser del mismo material no, es que a veces uno se pone nervioso todo nos ha pasado, no, no que sí en algún momento has deseado tan maliego estás cansado que no reaccionas a este hombre y lo cacheteas, la niña y si es tu esposa menos reacciona ¡ahí, jo, 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 jo cuando no quiere cuña esposa ella se le digo ¡oy! ¡yo puedo! tengo el tomate pa' ya se me deja comes con la licorreta con chico el palabra jútame pero cuando ella quiere y uno está cansado no, no, se lo aceptan ¡no se lo aceptan! oye viejo ¡andú! ¡abrecha! ¡andú! ¡samoza! ¿está cansado? ¡no, no, no! no, no, no no, no, no no cumple si no no, no, no no como hacer la prueba de latina la prueba de latina es infalible esa ah, pues cuando te meten a latina si, 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 lleno latina y te vete ahí y te sientan, si flota el envase va vacío yo sé que siempre tiene que a flotar la chica porque es que no está su su estructura no, no, de verdad y entonces, no, 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 tú andas igual a la chica y que te viene diciendo el hermano, mira ahí está el pinche animal, si rechazas a jalar es tuyo la chamba también si, 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 porque el leo, el bajoseo previo a el previo que le llamo, o sea porque un hombre es pinche que le escribiendo es inconsciente, ya lo quiere meter no, tal que el unitar es el asunto ritmo, rapa rosa cosa rosa no, no, no rosa no, no, no es cierto o sea, hay que ubicar el asunto o sea, las mujeres dicen eso las mujeres dicen eso ay no, o sea un sexo sin una chufadita salón es como si te tuvieras un yogur y no lamiera la tapita si todo el que destapaba un yogur, lame la tapita osea, si te comas el yogur, hay que darle la tapita pero que garros mando es para aca un besito, no? ay no osea, por eso se arruga por eso se dan una arrugada quedan esas pinches patas de hayo y eso entrecejo y que te chupe que? que me cojan mi cosa y veo que eso que estamos diciendo que sale a clarason van a entregar clarason van a entregar clarason ya no las voy a entregar clarason ya no las voy a entregar clarason no, pero si estaba diciendo a Saral las objetos son bien chingonas, te voy a decir por que ahorita, en que chame a construir construccion y cada chingada no hay jalo no hay jalo ahorita en la construccion no nos ha dado cuenta no hay jalo van a entregar pues mira que la pandemia ha modificado todo y ha bajado la charla y tengo que reconocerle a las mujeres no solamente de aquí sino de mi México querido de nuestra tierra amada y de más para allá me cae de madre muchos ahorita hijos de la chingada están siendo mantenidos por la mujer ojenes siempre chingo a mi madre si no me cae de madre que si y reconozcamos a los hijos de la chingada porque ellas ahorita andan haciendo uñas están vendiendo ropa andan mi hija de la hija como no las voy a querer mi mamá me expulsó al mundo y yo estaba en ese lugar cálido nueve meses ahí traté ahí todo ahí dormía en mi cuidada por eso entiendo ahora porque todo el tiempo estoy tratando de regresar de regresar pero ya no quepo completo ya no me acabo el cachito ni literal pero quepo donde se ríe de mi donde llegar a ver conmigo señora no? entonces nuestro reconocimiento a las mujeres putos porque es la mera verdad la de o no venga el chame a tu gracias que nada eso siempre venden todos las chingadas no venden a su madre porque de franco pero en todo venden entonces trabajas igual ella trabaja igual yo esa empresa que se dedica la cámara grande le dije que lo apagara que solo 15 minutos le daba cuando era grande las 13 no mas cuiden van a ser porque no van a ser negocio ni ustedes son 10 por ciento si me viejo como 15 y chingadas y de la otra le dije que es un micro tipo pero no 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 vamos osea no sirve que se apaguen ahorita pero vamos a dar el medio show de el celular si vamos a dar las 13 de su juicio es un chingadera no no va a pedo en su juicio pues y entonces que dengan a que beban que estivoquenme si un pedo a las hijas pero no señores las viejas quien está manteniendo a su pinche marido muriendo no les de pena levantar la mano esto que haces chaparrita tu eres de ser arrima mesas si eres de ser arrima mesas bueno, arrima se las a tu viejo ay, es broma pinche pelota ay, no, no, no y quien quiera, ahí está si todos tenemos los mismos juntos, está feo está envidioso no agarro vieja y yo, coña tengo otras malas feas que si me sienten un pajar me clamo la jugada no soy bien malo para las mujeres, para las relaciones, está malo bueno, puede decirte que cuando me masturbo se me queda en tu vida la mano ay, malo hermano no me procuran las mujeres, que a veces uno ya no está para aguantar esos pix controles esos mecanismos de control y a otras, y yo llevo y a ella regresó un punta de malo y yo me trate el corazón un picante desde hace un chico que una vieja, no una mamá pero somos culpables y corresponsables de todo ese desmante si señor, déjame quitar el teléfono, no me voy a hacer chica ¿me vas a vender? para que no traigo el teléfono de 14, pero no se vayan a gastar a ver a ver a ver a ver a ver yo tengo un pichodio y yo tengo el 16 si, pero yo no compro con mi dinero y a ti te lo cucarás de mi edad a mi me vengan gritando en la calle mandinero de mi burro esa mamá me va a estar gritando mandinero y es que las mujeres son chingonas les decía yo chambean y le buscan y llevo el marido inútil porque el hombre su pinche su vanidazo cuyo no le permite empezar de cero ah chicas si ya le hiciste una vez vuelven a hacer de vuelta pero no ya llegamos a un lugar donde ya no la quiero de cero la quiero de gente pero nada más hay de cero hasta que haya de gente mientras me muero ya chicas mal ah si el hombre me mata pero el digo el hombre mentira pero el orgullo me levanta y así dependemos los hombres que estamos levantando eso es eso es lo que se parte de la madre si tienes una hija de esas atesora atesora no es a que me diga que está todo servible y ya no es que no no hay que le chingue que te cuide que de verdad pero hay que tratarla como esposa no como mamá y yo le trate al marido como marido no como hijo también ok pero solamente el primer año o dos primeros años de relación es sexual en la cama de los papás y la chingada en la cuna del niño burro no anda de arrecho los primeros dos años de los dos años a los cuatro años es una relación de amigua y de los padres de edad es como tu mamá de todo clase de apedo es cuando menos tiene sexo con ella quien se quiere echar a su mamá nadie pues no se compone como la mamá pero las mujeres son inteligentes son intuitivas son chingonas se hacen las pendejas pero pendejas algunas tardan que 20 años parecen hacerse pendejas pero no hacen pendejas la mejor estrategia si, si, si de verdad, de verdad le gusta hacerse la vístima la vístima y entonces el marido inútil dijo vieja no tenemos chamba debido al COVID y tenemos que generar dinero pues yo no se trabajar en nada pero está bien bueno vamos a estudiar monta una minifalga zapatillas de tacón de aguja un top y vamos a ver que para que vas a cirugiar para que te vas a parar en esta esquina y vas a cobrar 100 dólares por media hora se paró el primer carro dijo y yo tuve una mirándole ya que acabas de hacer el barco ahí andaba y le daban la café llegó el primer cliente ¿cuántos? 100 no más cargas 25 no le dieron tarifa de eso acuerda la remanera ¿cómo me chico? no, traigo no, traigo no, traigo pero 25 una chupadita no más bueno se baja al cierre y saca el mon y cuando la mujer lo vio digo espera no, traigo no, traigo no, traigo bueno mi hermanito préstale 75 vamos a ver ay no estaba ya bien feliz está bien no, cabrón 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 qué guapo qué es qué no los parió totalmente corta si no me la tía las putas arriba las mujeres lo que contáis ay no chicas no, no, no no, cabrón no, cabrón no, cabrón no, cabrón no, cabrón lo que yo diga veo las mujeres todos los hombres los malos hombres hasta tú el que lo hicimos tú el que le pague que no se le pague no, no es propague no, no se te pague ¿listos, eh? chingas un antelolito arriba las mujeres ay no, qué putos son la verdad no sé si el frío de aquí los hace coñitos una vez más pero que ya, eh aquí nos dice una vez más se dice one more time one more time ¿ok? wait wait go ay me pinche loco ok arriba las mujeres chinguen a su madre a todos para las mujeres aquí mi cofero pinche mamadas ahí aquí no me está haciendo un homenaje aquí a sus pinches mamadas me gusta que uno chingue ese pues por eso veo un pez por eso me loco sino bueno porque veo esta vida que yo llevo no la habría de soportar son borrachos dormidos en mi vida que estoy jodido no me estáis criticando mi pericior porque me he hecho con los dientes porque soy macho de soporto las uñas con los dientes a huevo que a veces ya este cayo de acá la aburrita y ya paje dios ¿por qué no suelemos todo? yo conozco mucha gente que antes de meterse agua en la boca no huele no, no si, si, si dime si no tienes agua en la boca cuando yo fue ay de mi como me dice espera mi hermana Claudia es de esas que me dijo madre de ya estás bien a veces bien también no hueles yo no decía Woody Allen el sexo es sucio cuando se hace bien yo no me lo paso anótete puertas una pendejada bueno bueno tengo varios comentarios que hacer el primero es que se nota que este video es reciente o sea relativamente reciente porque ahí vimos algunas personas que estaban pues con el tapabocas lo que indica que es relativamente reciente la segunda cosa que tengo por decir es que vuelvo y les repito yo no veo los videos porque obviamente quiero que sea una reacción natural espontánea entonces muchas veces lo que hago es cojo los links que ustedes me envían por diferentes partes por Instagram por Facebook o inclusive acá en YouTube los guardo descargo los videos y los veo acá con ustedes porque pues obviamente la idea es que los esté viendo y reaccionando a los videos por primera vez pues naturalmente ¿no? y si no pues qué gracia tendría entonces en ocasiones como estas pues yo no sabía que la grabación iba a ser de alguien del público y que iba a ser así pues entonces ahí sí como digo yo lo siento no sabía pero en general creo que alcanzamos a escuchar y alcanzamos a entender la mayor parte del video ¿no? pero entonces digo Giovanna discúlpenme ahí por ese ladito porque realmente es que no sabía y sí quería reaccionar a algo de él porque les cuento que pues fue uno de los videos más vistos y entonces yo dije bueno les encantó así como me gustó a mí pero a ustedes más entonces bueno chévere estuvo el video así como picantico como fuertecito pero menos mal esto es un canal de adultos aquí no hay niños porque aquí hay alcohol aquí hay contenido fuerte y pues bueno todos somos adultos aquí ya somos mayores de edad y podemos hablar y reírnos de estos temas pues los cuales digamos que sí la mayoría son ciertos me causan mucha curiosidad me causó mucha risa en el comentario que dijo que en algunas ocasiones los hombres estaban tan emocionados por estar con alguna mujer que en ocasiones como que el amiguito no les responde como quisieran yo puedo confirmar y decir que es cierto es muy cierto es chistoso para uno como mujer pero estoy segura que para ustedes como hombres no es tan chistoso entonces ahí puedo confirmar un poquito de esa teoría y él también al final hacía un comentario y decía que las mujeres no sean como mamás de sus parejas lo cual estoy completamente de acuerdo es cierto pero ustedes los hombres tampoco sean los hijos de la pareja porque se comportan como hijos y uno como mujer les tiene que decir todo lo que tienen que hacer pues imagínense uno diciéndole ay papito recoja su reguero papito recoja su zapato papito no 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 sean proactivos como nosotras hagan también su partecita y así no tienen que tener a la mamá al lado si ustedes hacen lo que tienen que hacer no van a tener a la mamá al lado no mentiras pero fuera de eso pues yo creo que también cada relación es diferente cada personalidad es distinta yo por ejemplo acá entre nos les cuento que soy muy tranquila soy muy relajada yo sé que la mayoría de las mujeres somos locas en el buen sentido de la palabra somos locas algunas muy controladoras yo honestamente debo confesar que coloco mi energía en otras cosas porque uno siempre tiene muchas cosas en la vida y digo bueno si alguien quiere estar con uno va a estar con uno sin necesidad y que uno lo esté presionando y revisando el teléfono y haciendo aquí y haciendo ya no somos libres somos seres humanos libres entonces el que quiere estar con uno está con uno y el que no pues no uno no puede presionar a nadie como dicen por ahí ni con fuerza ni los zapatos entran entonces mujeres y hombres tenemos que a veces poner nuestra energía en otras cosas más importantes obviamente que la relación que tengas con tu pareja es importante pero no en ese sentido de presionar y de ver y revisar y o bueno yo personalmente soy bien relajadita y bien tranquilita así que cada quien que decida cómo ser con sus parejas y como quiera pero en general estuvo estuvo bueno el video estuvo chévere nos relajamos miren él también se estaba tomando la cervecita y yo no sabía que el video iba como en esa tonalidad pero miren fue apropiado para que nos relajáramos un ratico acá para que nos reiéramos un ratico acá entonces amigos si les gustó este video si les gustó mi compañía de una u otra forma mi compañía virtual recuerden apoyar mi canal es muy sencillo y lo mejor de todo es que es gratis lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que vean mis otros videos recuerden 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 que también pueden ir a visitar mi otro canal Alexa López All en el que coloco contenido propio les he estado mostrando diferentes lugares acá en Nueva Jersey y les he estado contando más sobre mi vida cotidiana entonces vayan por allá chismosén y déjenme saber ustedes qué opinan de esos videos qué otras cosas les gustaría que yo hiciera y nada más bueno eso ha sido todo por este momento nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por estar aquí conmigo chaito